Camisetas por la paz. Exacto, dale Gustavo, contanos, ¿dónde estás? Exacto, Loreguille, estamos en 11, en el gran templo de paso de la comunidad judía, en donde va a salir en Humanas, hay unos días, el rabino de la comunidad, junto a otros argentinos, a llevarle camisetas de los equipos argentinos firmadas por los jugadores por la paz en Israel. Estas son las camisetas que se firmaron en las últimas horas de Boca, de River, Newell's, San Lorenzo, Ferro también tenemos, cada una tiene una historia, van a ir para los familiares de los secuestrados, porque el drama de los secuestrados es un drama que también involucra a argentinos, porque hay argentinos secuestrados. Nosotros estamos, ven y le pido al rabino Yossi Bonguarte, que es el que, sos el que promueve esta medida solidaria, también con Daniel, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, primero buenas a toda la audiencia, muchas gracias por esta nota, gracias a la generosidad de varias personas que nos consiguieron, de jugadores y de gente que quiso solidarizarse con los argentinos que están secuestrados y con lo que está pasando en Israel en este momento, que la mente humana no lo puede comprender, porque nosotros somos un pueblo de paz, somos un pueblo de amor, somos un pueblo que queremos vivir bien, y seguramente hay montones de todo el mundo que quieren esto, pero parece que lamentablemente no hay buena información. Entonces nosotros lo que queremos llevar a toda la gente, familiares que perdieron familiares, familiares que tienen familiares secuestrados, que son hinchas de un equipo y queremos dar un mimo. Entonces estamos llevando las camisetas que gentilmente los jugadores firmaron. Bueno, Benny, le pido, por favor, a ver, me vas mostrando, por ejemplo, esta de San Lorenzo, que, ¿esta quién la dio? De Barrios, gracias a la gestión de Alina que nos consiguió. Aina Moyle, la periodista. También tenemos acá de Newells, y tenemos acá la camiseta de River, que a Ille le va a gustar mucho. Quiero mostrar una cosa, porque son camisetas que firmaron todos los jugadores, pero quiero mostrar que todas tienen este mensaje. Este mensaje, por ejemplo, la de Boca, que es la de Cavani, que dice, pasen Israel. Exactamente, acá está. Y tenemos también camisetas de ferro, que ahora voy a decir por qué es especial para nosotros, y también de Atlanta, que nos están mandando. Vamos a llevar también, para repartir a la gente, libros de salmos, que están... De oraciones. De oraciones en español. También vamos a llevar alfajores, que es una comida típica latina, argentina. Esto van a ir, ustedes van a juntarse, vos, en representación de la comunidad judía de Argentina, vas a juntarte con los familiares secuestrados. Exactamente. Y, como te decía, la de Ferro es especial porque Héctor está esperando que Ofelia, que está secuestrada, pueda recibir esta camiseta. Estamos esperando que los que están secuestrados puedan tener este mimo. Entonces, acá, gentilmente, David, que es un hincha de Ferro, nos consiguió que los jugadores firmen la camiseta, y esperamos que Dios la haga retornar con vida para que ella la pueda tener. Quiero mostrar, chicos, perdón, porque esto es un... A ver. Realmente es un... Me pasa particular que tenemos gente, mucha gente en Israel. Es un mimo muy grande para la gente que la está pasando muy mal, ¿no, Yossi? Sí. Exactamente. Y la idea, como el líder del jazidismo, Rabi Israel Balshemtou, nos dice que un alma baja 70 u 80 años para tan solo hacerle un favor a otra persona. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de ir a un lugar como Eretz Israel, la tierra de Israel, que es la pupila de Dios, donde Dios brega por esa tierra los 365 días al año, y es un lugar seguro, cuando pasan estas atrocidades, es nuestro deber solidarizarnos con nuestros hermanos, ir a darle un abrazo, una palabra de aliento, decirle acá estamos con vos, es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, esta iniciativa junto acá a mi amigo Daniel, que es un activista judío y un amigo personal... ¿Ustedes cuándo viajan? Estamos viajando la semana que viene, si Dios quiere, y estamos la semana que viene ya con los familiares ahí, abrazándolos, y están poniéndonos a disposición para darles ánimo y fortalecerlos. Quiero, chicos, para terminar, mostrar de nuevo estas remeras que van a ir firmadas por todos los jugadores, van a ir directamente a, como dijo el Rabino, a los familiares para mostrarles de alguna manera el apoyo. Y es muy importante que los jugadores... Mirá, por ejemplo, ahí tenemos la de River y la de Boca. Es muy importante que todos los jugadores firman esta camiseta como diciendo queremos paz, queremos que se termine esto que claramente fue una atrocidad y todos estamos... Acá está, fuerza, Israel, lo que ponen los jugadores con la firma, y lo vemos la firma de Casco, Armani, bueno, todos los jugadores de River en esta camiseta que van a ir para ayudar un poquito en este momento a los jugadores. Entonces, acá tenemos la de Boca que, insisto, la da el propio Cavani, al igual que las otras van a ir para los familiares jugadores. Le pido a Daniel, Daniel, bueno, vos vas a viajar también con el Rabino. ¿Cuál es el mensaje con esta movida solidaria? Y para mí el mensaje principal, nada, es el concepto de la unión con gente que hace poco vivía con nosotros, eran nuestros vecinos, visitarlos. Y a mí me gustaría dar un mensaje muy especial, en general un mensaje universal a toda la humanidad, que por favor se concienticen en este tema, que aprendan de este conflicto, que se van a dar cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo de paz, que quiere la paz y que consigue la paz. Entonces, esto es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, una movida solidaria, como habíamos dicho, que va a terminar en manos de los familiares de los secuestrados. Gustavo Abur, con la campaña Camisetas por la Paz, 12.22.